Vamos a estudiar hoy una palabra que se encuentra en Lucas capítulo 7. Vamos a leer del 18 en adelante. Lucas capítulo 7 a partir del versículo 18. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a dos de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos. Y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, It, haced saber a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Y cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente, ¿Qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Más, qué salieron a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que tienen vestidura preciosa, viven en deleites y en los palacios de los reyes están. ¿Más, qué salieron a ver a un profeta? Sí, les digo, y más que profeta, este es de quien está escrito, He aquí, envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Y os digo que entre los nacidos de mujer, no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Más los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Hasta aquí la palabra del Señor. La situación es que Juan el Bautista estaba en la cárcel, ¿cierto? Como todos sabemos. Entonces, él envía a estos dos discípulos para hacerle una pregunta a Jesús. Pero quiero comenzar este mensaje a partir del versículo 24, donde dice, cuando se fueron los mensajeros de Juan, Jesús le empieza a dar un mensaje poderoso a la gente que está ahí presente. Y le dice, ¿qué fueron a ver al desierto? Y empieza a reconocer a Juan el Bautista como el profeta más grande. Y le dice, de todos los que han nacido de mujer, no hay ninguno más grande que Juan el Bautista. Y cita al profeta Malaquías cuando dijo, va a venir uno en el espíritu de Elías y va a preparar el camino al Señor. Y este es Juan el Bautista. Entonces, yo me preguntaba, ¿por qué no le envió este reconocimiento al mismo Juan? Sino que Jesús esperó que los mensajeros se fueran y después le habló a la gente y le dijo lo que acabamos de leer. Y yo me ponía en el lugar de Juan, quizás cuán alentador hubiese sido que Jesús le manda decir a Juan, tú eres el profeta mayor, no hay ninguno como tú nacido de mujer, tú eres el más grande. Jesús no consoló a Juan estando él en la cárcel, sino que se lo dijo a la gente. ¿Y por qué se lo dijo a la gente? Para que la gente supiera quién era Juan en los ojos de Dios. No a los ojos de ellos, ni a los ojos de los fariseos. Porque cuando leemos los evangelios nos damos cuenta que algunos estaban de acuerdo con Juan, otros no estaban de acuerdo con Juan. Se preguntaban, ¿será el Cristo? ¿Y quién es este? Había una inseguridad única en el pueblo acerca de Juan el Bautista. Y de repente desaparece del escenario porque Herodes lo mandó a la cárcel. Entonces, de seguro que alguna gente decía, no, si, mira, lo mandaron a la cárcel, o sea, no es tan de Dios, porque si fuera de Dios no estaría él en la cárcel. ¿Cierto? Como sucede hoy muchas veces. Cuando alguien es usado por Dios y de repente le pasa alguna desgracia, dicen, no, pues si le está castigando Dios. ¿Cierto? Con cuánta facilidad opinamos sin saber, sin saber por qué suceden las cosas. Fíjense que Jesús no intervino en lo que le aconteció a Juan. Dejó a Juan en la cárcel. No lo fue a sacar. Entonces, para que la gente no tenga una imagen media confundida, por eso yo creo que Jesús le dijo a la gente, ¿quién es Juan ante los ojos de Dios? El grande, mi mensajero, ninguno más grande profeta como él. En el fondo le tapó la boca a los que estaban hablando mal de su profeta, ¿cierto? Entonces, aquí vemos que Dios sí defiende a los suyos. Si nosotros somos hijos de Dios, tenga la certeza que a pesar que todo lo que nos pase, Dios está con usted y conmigo. Y eso es lo más importante. Yo sé quién tú dices que soy. Eso es importante. Que cada uno de nosotros sepamos quiénes somos ante los ojos de Dios. Ahora, Juan el Bautista no tenía una Biblia para leer quién es él, ¿cierto? Pero nosotros sí. Gracias al Señor que tenemos una palabra que sabemos que es la única verdad, que es nuestra regla de fe, es nuestra ancla que nos sostiene y que esta palabra nos dice a nosotros, pueblo de Dios, quiénes somos. Y por lo tanto, no necesitamos temerle a nadie. Entonces, hoy en día también la gente generalmente juzga a alguien o lo valora según el éxito que tiene. Si no tiene éxito una persona, entonces no se le toma mucho en cuenta. Pero si es alguien estudiado, ¿cierto? Si es alguien con renombre, si es alguien con galones, como dicen en Chile, ¿cierto? Si es alguien reconocido en la sociedad, ah, entonces, ese sí lo vamos a escuchar. Una vez, cuando estábamos en Alemania, nos vino a visitar un hermano de la iglesia, de una iglesia bautista de Valparaíso. él era doctor en biología. Entonces, nosotros teníamos unos amigos, un matrimonio alemán, y le fuimos a comentar que nos va a venir a ver un hermano de Valparaíso que es doctor en biología, y él va a venir porque está haciendo un doctorado también en España. Oh, ¿en serio? Estaban impresionados. Que por favor lo invitemos para que lo conozcan. Yo me hacía la pregunta, ¿y qué si hubiese dicho va a venir un hermano que vive en una toma? Yo sé que el interés no habría sido tanto. Y así es hoy en día. Nosotros somos los clasistas, como en el tiempo de Jesús también. Entonces, amados, tenemos que tener siempre la perspectiva de Dios. ¿Cómo nos mira Dios? Eso es lo importante. Por eso, Jesús en el versículo siguiente le está diciendo, les digo que el profeta más grande es Juan el Bautista, pero, y viene un pero, pero el más pequeño en el reino es más grande que él. Fíjense, de repente como que Jesús da un vuelco y dice, el más pequeño, lo que nosotros vemos lo más pequeño, capaz que Dios dice, ese es el más grande. Entonces, nosotros no tenemos que usar nuestros ojos terrenales ni nuestro juicio terrenal de hombres. Tenemos que tratarnos entre nosotros como iguales. porque ante los ojos de Dios somos iguales en cuanto al amor de Dios, en cuanto a ser hijos de Dios. La única diferencia que nosotros tenemos es el servicio que nos ha sido designado a cada uno. ¿Cierto? Esa es la diferencia. Pero en cuanto al valor, ante los ojos de Dios, somos iguales. Entonces, Jesús dice, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Porque a pesar que Juan el Bautista fue bautizado con el Espíritu Santo aún estando en el vientre de su madre, nosotros tenemos quizás mayor privilegio haber recibido a Jesucristo como nuestro Salvador y tener el privilegio de ser ahora también bautizado con el Espíritu Santo y en el fuego del Espíritu Santo más encima. ¿Cierto? Entonces, Dios a nosotros nos considera grande y Jesús dijo, el que quiera ser grande en el reino de los cielos sea vuestro servidor. ¿Se fijan? El Señor siempre nos balancea para que no nos creamos más de lo que somos. El que quiere ser grande sea vuestro siervo y ejemplo nos dio Jesús. Para que Él pueda ser exaltado primero vino a servir. ¿Y por qué Jesús nació en un pesebre? ¿Por qué Jesús nació en pobreza al principio? ¿Por qué Jesús no nació en una casa común y corriente de la clase media? Para que también los más pobres puedan tener acceso. ¿Me entienden? Por eso también Jesús siempre le dice a los fariseos a ustedes que se quieren ver hermosos, que se quieren ver elegantes, que les gustan los primeros puestos en la sinagoga, pero por dentro no me agradan. Entonces al Señor le agrada tocar la gente pobre, la gente necesitada, la gente que reconoce que sin Cristo no somos ninguna cosa. Los pobres en espíritu bienaventurados son. ¿Se fijan? Hay tantas promesas en la Biblia que van dirigidas a la gente necesitada, a los menesterosos, a los pobres, al que el Señor levanta del polvo. Entonces Dios tiene un amor especial hacia lo que ante los ojos de los hombres es basura o pequeño. Por eso Jesús dijo si ustedes se han sentido chiquitito al mirar a Juan el Bautista, a mirar a Moisés, a mirar a los grandes predicadores, si te has sentido pequeño, chiquitito, insignificante, no es así para Dios. No es así para Dios. Si a alguien Dios lo ha llamado solamente a orar es tan valioso ante los ojos de Dios como alguien que va de nación en nación predicando. Lo importante es hacer lo que Dios nos ha mandado. Entonces es el balance que el Señor pone aquí y dice y todo el pueblo, los publicanos cuando lo oyeron, cuando lo oyeron, ¿quiénes se alegraron? El pueblo, el publicano, eso se alegraron con el mensaje de Jesús y cuando lo oyeron dijeron yo me quiero bautizar, yo acepto el mensaje, yo quiero caminar con Cristo. Más los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon la verdad de Dios. Desecharon la verdad de Dios respecto de sí mismo y no querían ser bautizados en el bautismo de Juan. Entonces aquí tenemos lo que escuchamos el domingo pasado el trigo y la cizaña o sea el trigo y la paja ¿cierto? El trigo siempre va a querer lo de Dios pero la paja siempre va a resistir a Dios. Entonces cuando nosotros escuchamos la palabra del Señor y usted en su interior mientras uno escucha la palabra dice sí Señor eso es lo que yo quiero sí Señor yo quiero ser tu barro sí Señor entonces usted se autodetecta como trigo pero cuando la palabra de Dios es exhortada y uno siente dentro de sí como un choque como una rebeldía como una que no me agrada que no me gusta que no quiero que no conmigo no entonces capaz que sea paja pero al trigo siempre le va a gustar la palabra así que ahora vamos al mensaje esto fue así como a modo de introducción vamos ahora al comienzo al versículo 18 los discípulos de Juan vienen y vienen con una pregunta ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? ¿no le parece rara esta pregunta que venga de Juan el bautista? el gran predicador el mensajero el que bautizó a Jesús en el Jordán el que escuchó la voz del cielo cuando el padre dijo este es mi hijo amado en quien tengo complacencia este Juan que fue tan valiente de confrontar a los fariseos a los hipócritas de decirle las cosas como son que era tan valiente que desafió hasta Herodes y le dijo la mujer que tú tienes tú no deberías tenerla y por eso Herodes se enojó y lo metió en la cárcel ¿cierto? Juan fue valiente con la autoridad no dijo bueno como es Herodes vamos a ir despacito vamos a buscar un mensaje que no le choque tanto total él es la autoridad hay que ponerse de buena con la autoridad a ver que podamos conseguir como sucede hoy muchas veces ¿cierto? que la iglesia a las autoridades no le dice lo que tienen que decir porque necesitamos necesitamos un permiso necesitamos un terreno necesitamos que se yo alguna cosa entonces con las autoridades como que uno hoy en día ya no es como Juan el Bautista por eso amo a mi esposo porque él es diferente ustedes saben su historia cuando le tocó ir allá al congreso con los políticos él levantó la voz y le dijo las cosas como son que si no se arrepienten van derecho al infierno mientras los demás pastores estaban medio acohibidos pero la verdad la verdad es que para que invitaron a los pastores al congreso para conseguir los votos de las iglesias entonces tenemos que ser valientes aún con nuestras autoridades y ese fue Juan el valiente el testigo de Dios y ahora manda decir eres tú el que había de venir y ahora se nota como un pequeño una pequeña duda o un defraude o no sé que nota usted cuando después Juan dice o esperaremos a otro es como una resignación que uno nota una inseguridad que de repente estaba en este gran predicador entonces yo veo que Jesús no lo reprendió no le dijo a los mensajeros vayan y díganle a Juan que como se le ocurre dudar de mí acaso no se acuerda de la voz que oyó en el Jordán acaso no se acuerda que yo le dije es necesario que tú me bautices a mí no cuando cuando vienen con esta pregunta Jesús empieza a hacer sanidades Jesús empieza a hacer liberaciones y mientras tanto los dos discípulos de Juan estaban mirando observando ¿cierto? ¿qué estaba haciendo? a lo mejor ellos dos estaban pensando pensar que nosotros fuimos a ver a Juan y le dijimos mira que tu primo porque Jesús era el primo de Juan tu primo ni siquiera te viene a ver tan indiferente que es contigo tu primo que tanto sana ha resucitado a gente si para él sería fácil venir aquí a sacarte de esta cárcel y quizás con estas conversaciones a Juan le entró a lo mejor la duda se sintió dejado atrás a lo mejor sentió que Jesús ya no tiene interés en él y a veces nos puede pasar a nosotros ¿cierto? no sé si le ha pasado a mí me ha pasado a veces que pienso que el Señor como que está en silencio conmigo pero en otra parte el Señor está obrando pero no es que el Señor haya perdido el interés en nosotros simplemente a veces tenemos que pasar por las pruebas y las dificultades para que Dios pueda observar que hay en nosotros de que estamos hechos si caminamos con Cristo solamente cuando las cosas van bien o también cuando hay dificultad entonces el Señor empieza a sanar empieza a liberar y después le dice y ahora devuélvanse váyanse y díganle a Juan los ciegos ven los cojos andan los reprosos son limpiados y a los pobres les es anunciado el Evangelio o sea Jesús está citando parte de la profecía de Isaías 61 y Juan siendo él un conocedor de la ley de seguro cuando los mensajeros vienen con este mensaje el corazón de Juan está siendo consolado porque nuestros corazones se consuelan con la palabra de Dios no con un pobrecito mira lo que te ha pasado palabras humanas no sirven para consolar el corazón de los cristianos necesitamos la palabra del Señor la palabra del Señor es lo único que nos puede dar nuevamente ánimo entonces Jesús le envía para que la duda en Juan el Bautista puede ser nuevamente apagada si en nuestro corazón hay alguna duda apáguela con la palabra del Señor y si usted conversa con alguien que tiene dudas fíjense que no es pecado tener de repente una pregunta o una duda es pecado cuando nos quedamos con la duda y alimentamos la duda y nos convertimos en crédulos pero si lo hacemos como Juan y venimos a preguntar Señor eres tú o tengo que esperar a otro Señor tú me has mandado a hacer esto y mira el resultado como me están dando palos por todas partes tú me mandaste a hacer esto y si el Señor le confirma entonces diga usted que bien entonces estoy sufriendo por Cristo bienaventurado soy tenemos que tener certeza en lo que estamos haciendo y ahora viene el centro del mensaje de hoy la bienaventuranza Jesús le dice bienaventurado bendecido feliz gozoso es aquel que no haya tropiezo en mí bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí vemos aquí viene la bienaventuranza junto con una advertencia la advertencia es que en Cristo Jesús podemos tropezar si no Jesús no lo habría dicho y vamos a analizar qué significa este tropiezo un tropiezo es cuando me enoja me molesta me incomoda lo que Dios me está diciendo eso es un tropiezo cuando cuando todo está bien uno camina bien cierto contento feliz alegre viene alguna dificultad que vamos a ver ligerito entonces como que por dentro uno se molesta no le agrada me exigen de más porque me presionan porque se meten en mi vida mira que Dios cierto y ahora el pastor o ahora mi esposo mi esposa el hermano tanto lo que quieren de mí si ya he hecho tanto porque me siguen mandando cierto porque se meten en mi vida y uno puede empezar a tropezar y cuando le envían este mensaje a Juan el Bautista y Juan el Bautista escucha en su oreja esta palabra bienaventurado si no tropiezas en mí como Juan el Bautista ya les dije era conocedor de la ley yo estoy segura que en Juan se acordó enseguida de una palabra que se encuentra en el profeta Isaías en el capítulo 8 a partir del versículo 11 y aquí va a recibir usted una revelación en esta mañana que ojalá se la guarde para los tiempos difíciles Isaías capítulo 8 a partir del verso 11 dice así porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte escuche bien con mano fuerte firme así me ha dicho el Señor y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo diciendo no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración ni teman a lo que ellos temen ni tengan miedo a Jehová de los ejércitos a él santificad él sea vuestro temor y él sea vuestro miedo entonces él será por santuario pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar Dios mismo se autodenomina piedra para tropezar y por tropezadero para caer y por lazo y por red al morador de Jerusalén y ahora viene y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados se enredarán y serán apresados por lo tanto ata el testimonio y sella la ley entre mis discípulos ¿me entienden lo que dice aquí? el Señor en el fondo le está diciendo Dios Padre hablándole a su pueblo de Israel a su profeta le dice Isaías con mano fuerte te estoy guiando te estoy guiando para que tú no hagas lo que este pueblo hace yo te estoy guiando a ti con mano firme para que no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda así es Dios con mano firme Dios nos quiere guiar porque el peligro está tanto a la derecha y a la izquierda para que no nos desviemos entonces el Señor le está diciendo este pueblo la mayoría va a tropezar ¿por qué van a tropezar? porque no quieren que yo sea sobre ellos Rey no quieren mis mandamientos no quieren mi palabra no quieren hacer caso y ejemplo tenemos en el todo antiguo testamento de la rebelión constante del pueblo de Israel entonces por eso Dios dice yo soy la piedra de tropiezo porque vienen a mí y como no me quieren obedecer tropiezan y caen y caen en el lazo ¿y quién es el lazo? el lazo del cazador en el salmo se le está diciendo al diablo y el diablo se aprovecha apenas usted tropieza ¿oyó? ahí está él tirando el lazo para hacernos caer del todo por eso la advertencia a Isaías era Isaías es necesario que yo te guíe y con mano firme hoy en día nuestras sociedades en el mundo entero todo suavecito ¿cierto? todo permisivo todo es posible ya no hay una mano firme en el hogar y ahí empieza ya los niños no quieren ser guiados con mano firme por los papás y si hay un papá que quiere guiar con mano firme el niño toma el teléfono y llama no sé cuál es el número en Chile y acusa al papá al cename y ligerito vienen los carabineros viene el cename y el niño se lo llevan y perdió el papá que solamente quería guiar con mano firme a veces mano dura es necesario y así es nuestro Dios Padre porque a nosotros nos hace bien la mano firme nos hace bien porque nos protege a veces la gente se enoja con Dios pero es por nuestra propia protección que Dios nos prohíbe ciertas cosas entonces el consejo es ata el testimonio a tu brazo sella la ley entre mis discípulos imagínense en el antiguo testamento aparece la palabra discípulo entonces ahí vemos que desde un comienzo para Dios era importante que los discípulos de Jesús caminen en la ley de Jehová en la ley del Espíritu bajo la palabra de Dios no puede haber ninguna cosa más importante en nosotros para guiarnos que la palabra del Señor entonces y después dice oh la gente consulta a los encantadores a los adivinos consultan a los muertos por los vivos eso es lo que hacía el pueblo de Israel y hoy en día muchos cristianos consultan el horóscopo para ver cómo les va a ir o consultan una y otra cosa ¿cierto? se consulta el internet ¿cuántas cosas no consultamos a Mr. Google hoy en día? muchísimas cosas en vez de tomar la palabra y consultar al que tiene todas las respuestas entonces después nuevamente el Señor dice a la ley y al testimonio si no dijeron conforme a esto es porque no les ha amanecido la gente que se pone rebelde con la palabra del Señor es porque no se le alumbra la ampolleta en traducido al chileno ¿cierto? porque no les ha amanecido imagínense Dios es tan en su vocabulario tan tan yo encuentro tan tan hombres ¿cierto? tan de nosotros yo siento cuando yo leo eso digo ¿cómo nos entiende Dios? ¿cierto? y nos dice el que no va a la ley al testimonio de la palabra de Dios es porque no quiere que se le alumbre la ampolleta para que vea a donde tiene que caminar entonces ya saben que Dios Padre se representa en el Antiguo Testamento como piedra para tropezar y ya se acuerdan que Pedro cuando estudiamos hace semana atrás en primera de Pedro capítulo 2 versículo 8 hablando de Jesús dice Jesús es piedra de tropiezo piedra de tropiezo y roca que hace caer porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes eso es lo que está hablando el el apóstol Pedro a la iglesia vemos que es el mismo mensaje del Antiguo Testamento ahora Pedro lo está aplicando a la iglesia está diciendo Jesucristo en la piedra del ángulo pero también piedra de tropiezo y roca que hace caer porque la gente los cristianos los discípulos algunos los que no quieren hacer caso tropiezan en la palabra y como tropiezan en la palabra siendo desobedientes el apóstol lo explica clarísimo yo no tengo nada que decir yo solamente le copio a Pedro lo que él revela que cuando somos desobedientes tropezamos y ya no caminamos suavemente con el Señor cuando uno tropieza no hay avance cuando uno ve de repente cuando hay competencias deportivas y todos corren 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 y uno tropieza ya sabe que no va a poder ganar porque entre que se levanta entre que se sacude nuevamente agarre vuelo ya los otros han avanzado varios metros lo mismo en las bicicletas uno que tropieza para rematar hace tropezar a otros también es un peligro tropezar es un peligro y ahora vamos a ver algunos ejemplos el primer ejemplo en Mateo capítulo 13 del versículo 20 al 21 en ese capítulo el Señor enseña la parábola del sembrador donde sabemos que Jesús revela cuatro tipos de personas que escuchan la palabra y tienen una cierta reacción entonces el grupo 2 el Señor dice el que fue sembrado en pedregales este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo pero no tiene raíz en sí sino que es de corta duración pues al venir la aflicción o la persecución por la causa de la palabra luego tropieza entonces tenemos que analizarnos cada uno para no pertenecer a ese grupo de personas porque ya se sabe ese grupo de personas van a tropezar y como son son gente que escucha la palabra se goza en el culto pero luego se van cierto y que viene una aflicción o una persecución por causa de la palabra entonces ya no les gusta la aflicción no la queremos vivir decimos Señor ¿por qué tengo que pasar por esto? ¿por qué tengo que enfermarme? ¿por qué tú no me sanas? Señor ¿por qué tú no me bendices? ¿por qué tuve que chocar con el auto? ¿por qué tú no me protegiste? Señor ¿por qué ¿por qué por qué? cada uno tiene sus por qué y a veces es una simple aflicción que siempre son no eternas pero cuando pasamos una aflicción mucha gente ya no le interesa a Jesús porque Jesús no me no me fue la solución no quiero aflicción o la persecución por causa de la palabra ah que ahora eres canuto ah que ahora fanático ah que ahora te crees mejor que yo ah que ahora te crees con derecho de de corregirme ahora te crees con derecho de aconsejarme y quien eres tú ahora de repente cierto y eso generalmente ocurre en la misma familia o en el trabajo con los amigos entonces cuando uno empieza a escuchar eso como que si pertenece a este grupo de personas ya tropiezan y no tienen más interés en Jesús y de esos hay muchos siguiente ejemplo en Mateo capítulo 18 este lo vamos a leer los versículos 6 al 9 dice así Mateo 18 versículo 6 al 9 y cual Jesús está hablando y cualquiera que haga tropezar fíjense tropezar a cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar fíjense Jesús que drástico nos está haciendo responsables a cada uno de nosotros y dice cualquiera de nosotros que hace tropezar a uno de estos pequeños que cree en mí va a ser responsable mejor cuélguese esa tremenda piedra y tírese al mar nosotros no tenemos que ser motivo de tropiezo para nadie y lamentablemente hay mucha gente que por un tiempo ha caminado con el Señor luego se apartan después vienen y hacen tropezar a otros como le puse el ejemplo del de la bici los tíos de repente le dicen al sobrino a la sobrina no cuando tienen 10 12 15 años cuando es más fácil creer en Cristo no para qué vas a ir si yo mira yo ya tuve la experiencia en esa iglesia bla 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 y empiezan a hablar mal y ya hacen tropezar entonces el joven se desanima y no viene más o a veces son los mismos papá que desaniman a los propios hijos conocemos casos así que después los hijos ya no no tienen interés no porque mi papá me dijo que el pastor bla 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 o los hermanos así 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 son peor que el mundo aunque es cierto no se debe desanimar a nadie que cree en el Señor sino decirle la verdad esa es verdad algunos son así porque en la iglesia hay trigo y hay cizaña hay trigo y hay paja pero no por eso tú vas a dejar de ir entonces tú esfuérzate y un buen ejemplo no podemos dejarnos tropezar por culpa de otros entonces los padres cristianos cuando uno le enseña por un lado a los niños a los niños más pequeños las alabanzas los cánticos infantiles la oración a los niños y por otro lado le pasan un celular para que no molesten para que se entretengan y el niño ve en el celular cualquier cosa cualquier cosa y eso hace tropezar y eso hace tropezar al niño porque cuando viene a la iglesia la clase de la iglesia no es tan entretenida como lo que yo veo en el celular entonces en la mente hay tanto monito animado y tantas películas incluso cosas que son que hasta a los adultos se hace mal los niños de hoy lo ven los ponemos frente a la tele para que deje de molestar ustedes padres jóvenes cierto mucho cuidado porque Jesús podría decirnos ojalá te hubiese puesto una piedra grandota en tu cuello porque hiciste tropezar a este pequeño entonces tenemos que cuidar a nuestros niños a nuestros jóvenes de hoy es tremendo lo que mis hijas me contaban de acá del colegio alemán del colegio inglés y ahora de los colegios en Alemania donde han trabajado las cosas terribles que ven los pequeños terribles entonces solamente podemos hacernos nosotros responsables y aconsejar a otros padres para no servir de tropiezos a estos pequeños hay del mundo por los tropiezos porque es necesario que vengan los tropiezos pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo o sea los tropiezos van a ver dice Jesús no los podemos eliminar pero cuidado que nosotros cada uno en particular no sea el causante del tropiezo y luego viene otro tropiezo por tanto si tu mano o tu pie te es ocasión de caer córtala échala de ti mejor es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos y dos pies y ser echado en el fuego eterno fuego eterno lo que la gente de hoy no quiere escuchar y si tu ojo te es ocasión de caer sácalo y échalo de ti mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos y ser echado en el infierno del fuego Jesús fue muy claro en decir que amados hay consecuencias si vivimos en pecado vamos a estar tropezando 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 hasta caer y ser molido por la piedra de tropiezo porque a Dios no le agrada que estemos regaloneando algunas cosas que a Él no le agradan en nuestras vidas yo no sé porque esa palabra mi pecado regalón lo escuché en algunos años atrás y yo pensé esas son dos palabras totalmente opuestas un pecado no puede ser un regalón porque un regalón es algo querido cierto algo que uno como Elian él es el regalón de la familia pero un pecado no puede ser el regalón entonces tenemos que tener cuidado para no tropezar en nuestras propias vidas pecando porque Jesús dice no lo estoy diciendo yo el fuego eterno o el infierno de fuego es el fin entonces son cosas muy serias que el Señor nos está enseñando no podemos jugar con el enemigo con el pecado en este caso el pecado es nuestro enemigo es mejor arreglar la vida con el Señor para no tropezar y Jesús fue más claro todavía en Mateo 24 10 cuando él habla de los últimos tiempos y dice muchos tropezarán entonces muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán entonces son puras advertencias que tenemos que tener en nuestro corazón porque Jesús está hablando de nuestros tiempos y dice al final de los tiempos cuando hay guerras hambres y todas esas cosas cuando Israel está siendo restaurada y la venida del Señor está pronto a venir el evangelio ha sido predicado en todas las naciones y luego vendrá el fin pero antes dice Jesús va a haber un tiempo donde muchos van a tropezar y después dice y el amor de la mayoría se va a enfriar por eso tenemos hoy en día cultos o iglesias completas donde no hay amor de Dios ni fuego de Dios ni santidad ni infierno de tema ninguna de esas cosas solamente enseñanza que toca la mente más no cambia el corazón a nosotros no nos interesa eso a nosotros nos interesa que Dios pueda tomarnos como el barro y apretar formar trabajar cierto que saque todo tropiezo de nosotros y que el Espíritu Santo puede derramarse con plena libertad y puede hacer lo que quiere Él con nosotros evangelio de poder evangelio real y verdadero ese es el único no hay evangelio de cabeza entonces cuando Jesús dice que muchos van a tropezar y se van a entregar los unos a los otros el amor fraternal no va a estar por eso es importante que sigamos alimentando el amor la coinonía entre nosotros porque es lo que nos va a sostener y debería ser la característica de la iglesia el amor porque en eso conocerán que son mis discípulos cuando se amen cuando se amen los unos a los otros dijo Jesús no cuando se aborrezcan los unos a los otros ¿cierto? entonces primera de Juan 2 versículo 10 dice el que ama a su hermano permanece en la luz y no hay en el tropiezo ¿cuál es el elemento que nos protege para no tropezar? es el amor que tenemos los unos con los otros y cuando yo digo el amor que nos tenemos los unos a los otros no me refiero a un amor sentimental abrazo besito no amor es también ayudarnos en el camino del Señor cuidarnos las espaldas no hablar mal no pelarnos los unos a los otros sino más bien animarnos a buenas obras animarnos hermano no viniste hoy al culto te eché de menos ¿dónde has estado? ¿cómo te va en el trabajo? ¿cómo va tu salud? ¿está siendo restaurado? ¿cuáles son tus anhelos? ¿por qué puedo orar? eso es amor o cuando ves pecar a tu hermano Jesús mismo enseñó corígelo ayúdale el que ama a su hermano permanece en la luz y no hay tropiezo en él y después en el capítulo 3 versículo 15 también de primera de Juan dice todo aquel que aborrece a su hermano es homicida y ya saben que ningún homicida tiene la vida eterna permanentemente en él fíjense cuán de advertencia es ese versículo tener la vida eterna permanentemente en mí cuando el apóstol Juan usa esa expresión quiere decir que algunos tienen vida eterna pero no permanente cuando dicen se puede perder la salvación ¿cierto? siempre aparece alguna vez esa pregunta ¿la salvación se pierde o no se pierde? en Apocalipsis dice si permaneces hasta el fin no te boraré tu nombre del libro de la vida bueno si Jesús mismo dice que se puede borrar y ahora el apóstol Juan dice el que aborrece su hermano no tiene vida eterna permanente porque cuando algo permanece es para siempre ¿cierto? y cuando algo no permanece es temporal y de esos hay muchos que de repente se animaron con el Señor pero luego como leímos tenante por alguna razón X se pierde el entusiasmo con Cristo porque simplemente fue una emoción pasajera no algo concreto porque la gente de hoy no le gusta la mano firme de Dios cuando nos dice si vienes a mí toma tu cruz cada día y sígueme si vienes a mí empieza a servir a los demás como yo te he dado ejemplo si vienes a mí tienes que morir a tus deseos si vienes a mí tienes que negarte si vienes a mí tienes que perdonar si vienes a mí tienes que humillarte pedir perdón ese es el mensaje verdadero no ven al Señor Él te va a dar gozo y alegría la paz eterna si estás enfermo te va a sanar si la billetera está vacía te la va a llenar si quieres un esposo qué sé yo te lo va a dar puede ser pero no es obligación de Dios darnos todo eso no es su obligación más bien al leer toda la Biblia vemos los de Dios pasan por las aflicciones los de Dios pasan por como dice el Salmo 23 por el valle de sombra y de muerte tenemos que resistir al diablo tenemos que combatir nuestra carne o sea son cosas de héroes son cosas de gente valiente que dice si Señor contigo voy a pechugar si Señor venga lo que venga aquí me voy a mantener porque tu Espíritu Santo está en mí y no voy a aflojar y si es necesario humillarme me humillo si es necesario gastarme me gasto así dijo el apóstol Pablo yo con el mayor placer me gastaré y gastaré lo mío con tal de que ustedes conozcan a Cristo así dijo Pablo entonces eso nos enseña a no ser egoísta que todo para mí cuando empecemos a amar a dar a entregar eso es el verdadero evangelio que Cristo enseñó enseñó así que todo el que aborrece a su hermano Jesús lo compara con un homicida y eso sí que es grave eso sí que es grave ¿dónde terminan los homicidas? en la cárcel y así también la gente que no ama a los hermanos se convierte en alguien que está en una cárcel espiritual de donde es difícil salir porque cuando no decidimos amar automáticamente hay un síntoma que uno adopta que es cuando cuando a alguien le da todo igual ¿cómo se llama? hay una palabra en español cuando uno se pone así indiferente gracias la indiferencia también es pecado la indiferencia a veces ni siquiera lo aborrezco tanto pero sí me da me da igual ojalá que le caiga un rayo no le deseo la muerte pero por lo menos un buen cáncer que le dé yo he escuchado gente diciendo eso se creen cristiano y se creen muy justo eso es peligroso porque gente así no tiene la vida permanente en sí entonces hay que tener mucho cuidado en Mateo capítulo 15 eso también es una palabra muy hermosa Jesús estaba hablando a la gente y de repente le estaba hablando que él es el pan de vida y le enseña que él ha venido desde el cielo y se enojan los fariseos y vienen los discípulos y le dicen entonces acercándose sus discípulos le dijeron señor sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra se ofendieron los fariseos y que le había dicho Jesús le dijo ustedes son los hipócritas ustedes me honran con sus labios pero su corazón está lejos de mí Jesús le dijo la verdad ¿cierto? ¿o no? ¿qué creen ustedes? Jesús le dijo la verdad claro no Jesús no no quiso ofenderlos solamente le dijo la verdad más los fariseos se ofendieron entonces a nosotros también nos puede pasar si alguien nos dice la verdad nos podemos ofender entonces los discípulos como que quieren decirle a Jesús Jesús si tú hubieses sido un poco más suave Jesús si tú hubieses sido quizás no tan directo Jesús si tú hubieses puesto esa palabra quizás con un poco amor hubieses arreglado tu mensaje a lo mejor hubieses ganado a los fariseos pero Jesús tú siempre tienes que venir con esas palabras tan directas tan sin misericordia tan sin amor ¿han escuchado alguna vez algo así? oh esta hermana cuando me habla pura corrección ¿cierto? siempre me corrige nunca una palabra de bendición ¿cierto? y no nos gusta que nos se meten con nosotros no nos gusta que nos digan lo que está mal no nos gusta que nos llamen al arrepentimiento igual que ellos ¿cierto? y los discípulos como que quieren dejar entrever a Jesús Jesús tu mensaje y luego Jesús le enseña después de la de la cena que tomó con sus discípulos le enseña de su cuerpo y de su sangre los discípulos también se ofendieron ¿cómo puedes decir tales cosas? tan dura tu palabra Señor ¿quién la puede escuchar? tan dura ¿se fijan? lo mismo que Dios Padre dijo en Isaías con mano con mano dura te quiero conducir es bueno para nosotros que el Señor ojalá que nos agarre firme para que no nos caigamos a mí no me molesta que el Señor me agarre firme porque eso me ayuda me da firmeza me da seguridad han conocido gente que cuando uno lo saluda le da la mano medio así que usted no sabe me la dio o no me la dio y da como cosa cuando uno le da la mano y aprieta firme ahí como que uno con seguridad saluda así es Dios cuando nos da la mano así un apretón y nos guía con su palabra firme y adelante eso está bien eso está bien no así como si como sa ay Señor creen ustedes que Jesús no amaba a los fariseos si los amaba por algo les dijo la verdad y algunos de ellos después se arrepintieron porque si no decimos la verdad la gente no tiene opción de arrepentirse es como aplaudirle que sigan caminando en su error mejor decir la verdad mejor corregir pero siempre en amor entonces que pasa con muchos pastores muchos predicadores de hoy para que la gente no se molesta generalmente uno evita ciertos temas por ejemplo el fuego eterno o por ejemplo sácate el ojo si tienes ocasión de caer esas cosas mejor no las digamos mejor tirémosle una profecía bonita mejor nos quedamos con la con la palabra de amor de cariño de confianza de seguridad cierto pero no vamos a asustar la gente con eso toma tu cruz cada día y sígueme no porque si no no se va no se va a enrolar con nosotros si es necesario tener más gente en la iglesia así que esos temas mejor no lo vamos a decir entonces los pastores o los predicadores pecan delante del Señor y nosotros tenemos que ponernos valientes de predicar el evangelio verdadero de llamar a la gente al arrepentimiento yo muchas veces le doy gracias al Señor por la hermana que me predicó a mí por primera vez el evangelio pan, pan, vino, vino y me dijo durante media hora todo lo que se puede y todo lo que no se puede y después me hizo la pregunta ¿quieres o no quieres? y yo dije si quiero pero sabía lo que me enfrento y hoy en día muchos levanten sus manos los que quieren aceptar a Jesús en su corazón todo el mundo acepta a Jesús y cuando uno después le quiere enseñar no, pues yo no sabía que de eso se trata entonces mejor predicar de un principio bien para que se conviertan bien convertido y después tenemos el fruto verdadero ¿o no? es tan fácil decirle a la gente Jesús te ama pero es tan difícil enseñar y el mensaje de Jesús Jesús dejó ese mensaje a la iglesia enseñenles que guarden todo lo que yo les he mandado es difícil yo sé que ser profesor hoy en día también es difícil porque los niños ya no son como éramos nosotros ¿cierto? el profesor era una eminencia casi chuta cuando hablaba el profesor todo el mundo silencioso ya no es así en la iglesia tan igual entonces prediquemos la verdad a la gente y por último el último tropiezo en Juan en Juan capítulo 6 este es muy bonito escuchen lo que lo que pasó ahí en Juan capítulo 6 Jesús sanó a muchos liberó a muchos como siempre él ¿cierto? mostrando su poder su misericordia hacia la gente y de repente ya era era tarde y no tenían pan entonces le multiplicó el pan con cinco panes y dos peces comieron todos y la gente estaba fascinada después al otro día Jesús sigue de viaje y la gente dice al otro día ¿y dónde está Jesús? ¿dónde está Jesús? hasta el otro lado vamos también y ¡pum! toda la multitud parte detrás de Jesús y Jesús los recibe ahí y Jesús les dice nuevamente la verdad no dice ¡ah! chiquillos qué bueno que volvieron qué bueno que están aquí otra vez a ver ¿quedó algún enfermo más? ¿o qué más quieren saber de mí? ¿quieren que le enseñe otra cosa más? no Jesús les dice ustedes ni siquiera vienen por mí ustedes vienen porque anoche comieron gratis y ustedes vienen porque quieren comer nuevamente gratis y la gente dice la Biblia en Juan 6 se molestaron y le dijeron lo siguiente ¿y qué señal haces tú para que te creamos? y no le hizo ayer señales muchas todas las sanidades que vieron la multiplicación del pan y al otro día vienen y le dicen ¿y qué señal haces tú para que podamos creer que tú eres el Hijo de Dios? ¿cuál es tu obra? así le dijeron y yo al leer ese pasaje pensé que atrevido ¿no? Jesús le está enseñando le está diciendo ustedes vienen por el pan que comieron gratis pero yo le digo busquen el pan espiritual ese es más importante pero la gente no quería eso la gente quería el pan físico y por eso Jesús le dijo por eso ellos también le contestan ¿y cuál es la señal que tú haces? y yo no sé cómo se contuvo Jesús si hubiese sido yo yo le habría dicho ¡pah! y no no comiste el pan que yo multipliqué anoche y mira el otro no fue ese el cojo que sané no es son estos los 10 ciegos que sané no es este el leproso que limpié ¿y qué más quieres que te haga? ¿qué más señal quieres? extraordinario Jesús no le dijo eso por eso yo admiro tanto a Jesús porque es tan diferente a mí yo le habría dicho otra cosa pero bueno como menos mal que el Señor no me preguntó a mí porque Él sabe lo que hace y Él apuntó derechito al corazón donde donde estaba la yaya como decimos aquí ¿cierto? donde estaba el problema Jesús descubrió el corazón de la gente y mucho pasa hoy también la gente viene porque quieren ver algo de Jesús pero no vienen por lo más importante que es el pan espiritual la comida no adulterada que Pedro dice ojalá que deseen todos los días la comida espiritual no adulterada porque esa te va a ayudar para que no tropieces y llegues a la final trompeta la comida verdadera la comida no adulterada ¿en cuántas iglesias de hoy se adultera la palabra del Señor? triste es muy triste es muy triste entonces como Jesús es tan bondadoso ojalá no no nos olvidemos de lo que Él hizo ayer y demos siempre gracias por lo que hace hoy no seamos como esos que vienen por los panes y los peces vengamos cuando vengamos al culto o cuando usted se aparta en su casa a orar o adore al Señor por quien es Él deseele a Él así como cantamos Jesucristo basta si te tengo a ti no me falta nada ese es el punto principal en la vida de cada uno de nosotros eso es lo que va a decidir nuestra eternidad mis amados no basta honrar al Señor de labios sino caminar con Él como Él merece y los judíos murmuraban de Él en Juan 6 41 y en el 61 versículo también sus discípulos murmuran porque siempre tenían algo que murmurar de Jesús algo que no les gustaba y finalmente cuando Jesús iba a ser crucificado primero tomó la cena del Señor con sus discípulos y luego va caminando con ellos al huerto Getsemaní y en ese trayecto el Señor le habla muchas cosas muy importantes entre todo eso de la cruz de la importancia negarse de la importancia del Espíritu Santo de todo eso le habla el Señor es un mensaje muy potente y finalmente Jesús dice estas cosas os he hablado para que no tengan tropiezo para que no tengan tropiezo si usted si usted lee la Biblia mayormente léase lo que Jesús habló las palabras de Jesús eso son lo más importante adorarle a Él quien murió en la cruz por nosotros negarnos a nosotros mismos y seguirle a Él eso es lo más importante para no tropezar estas cosas les he hablado para que no tengan tropiezo y el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo quien es Jesús pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en Él el que anda en luz no va a tropezar si usted camina con Cristo no va a tropezar porque Él es la luz del mundo así que vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que Él nos ayude en nuestro caminar para no tropezar Amén Amén